¿Bueno? Oye, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Te he estado buscando tu Elia. Ya, perdóname. Vamos a hablar, André. Y de nuevo, la dama elegante de la banda, Janeth, Alba. Fue muy fácil para ti andar hablando. No sé si te diste cuenta que a mí todo me valió. Los amores como el tuyo los encuentro por montones donde quiera. Por eso no me dolió. Que te fueras al contrario fue muy bueno. Eso la pura verdad te lo agradezco. Para la próxima vez debes de fijarte bien con quien topas y vas a jugar con fuego. Fíjate cómo te salió al revés. ¿Para qué hablar de más si ahora quieres regresar? Si me vienes a llorar. Ten poquita de vergüenza que me vienes a rogar. Fíjate cuando veo que alguien se va. Ya no me pongo a llorar. Ya no me vuelve a pasar. Eso ya pasó hace tiempo. Ya estoy curada de espanto que me vienes a contar. Tú pensaste que al final yo volvería. A ti ya no te acompaño ni a la esquina. Vete ya, no quiero seguirte mirando. Déjame vivir mi vida. Y cuando tú vas, yo ya voy por la tercera vuelta. Papacito. Fíjate cómo te salió al revés. ¿Para qué hablar de más si ahora quieres regresar? Si me vienes a llorar. Ten poquita de vergüenza que me vienes a rogar. Fíjate cuando veo que alguien se va. Ya no me pongo a llorar. Ya no me vuelve a pasar. Eso ya pasó hace tiempo. Ya estoy curada de espanto. ¿Qué me vienes a contar? Tú pensaste que al final yo volvería. A ti ya no te acompaño ni a la esquina. Vete ya, no quiero seguirte mirando. Déjame vivir mi vida.